Me han dicho que te han visto trabajando Eso no va a gustarle nada a los chicos Me han dicho que te han visto obedeciendo Eso no va a gustarle nada a los chicos Tenía que pagar las letras de la casa Las letras de la casa Tenía que pagar las letras de la casa Las letras de la casa No, no hay trabajo sin atajo No hay baja sin navaja Zapato sentado, jefe, navajo saluda diciendo jao Zapato sentado, jefe, navajo saluda diciendo jao Jao Como saluda un seminola Te dice hola Como saluda un seminola Pero como saluda un navajo Te dice jao Te dice jao Como saluda un navajo Te dice jao Navajos de albacete Navajos de albacete Seminola no digas sola No hay trabajo sin atajo No hay baja sin navaja Zapato sentado, jefe, navajo saluda diciendo jao Zapato sentado, jefe, navajo saluda diciendo jao Zapato sentado, jao Jefe, navajo Al carajo Parecemos pequeñajos Parecemos pequeñajos No hay trabajo sin atajo No hay baja sin navaja Zapato sentado, jefe, navajo saluda diciendo jao Zapato sentado, jefe, navajo saluda diciendo jao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!